Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un abogado contra la demagogía y efectivamente no quepo en mí mismo de la indignación que tengo y por eso es por lo que os he dicho que por responsabilidad y solidaridad compartáis este vídeo. Y este vídeo no deja de ser un mensaje al presidente del gobierno y a todos los políticos. El presidente del gobierno ayer hizo unas manifestaciones a raíz del decretazo de ahorro energético que ha dictado obligándonos so pena de sanciones de 60 a 600 mil euros a obedecer. Fijaos lo que dijo respecto a la responsabilidad y solidaridad y después veréis por qué tenéis que compartir este vídeo y por qué este mensaje es tan importante cuando el presidente del gobierno y también los demás políticos nos toman por totalmente idiotas. Vamos a escucharle. Y por tanto nosotros apoyamos ese esfuerzo colectivo para que huyan de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Huyamos de cualquier comportamiento egoísta, unilateral e insolidario. Europa nos está pidiendo un esfuerzo de solidaridad, de responsabilidad y desde luego el gobierno de España apoya ese esfuerzo colectivo. Bien, ya lo hemos escuchado. Por solidaridad y por responsabilidad. Tenemos por esos dos motivos que pasar frío o pasar calor. Por eso tenemos que hacer lo que él nos dice. Pero fijaos, y ayer lo dije también, pero hoy voy a hacer alusión a ello con mucho más énfasis. En el mismo Boletín Oficial del Estado de 2 de agosto de 2022, donde se nos obliga, se nos compele, se nos fuerza a tener una temperatura de frío o calor y determinadas medidas de ahorro energético que se nos imponen, viene también un decreto por el cual se dan miles de vehículos oficiales, de coches oficiales a miles, decenas de miles de parásitos políticos y personas que están en organismos institucionales del Estado. Decenas de miles, fijaos, en el Boletín Oficial del Estado, en el mismo Boletín Oficial del Estado, justo debajo de las medidas de ahorro energético. Decenas de miles de coches para parásitos políticos, para su representación, se dice. Cuando hay países donde no hay coches oficiales, ¿por qué nosotros tenemos que pasar frío o calor u obedecer? Y ellos tienen vehículos oficiales por decenas de miles. Fijaos, escuchadme y luego escuchad lo que os voy a decir al final. Martes 2 de agosto de 2022. Fijaos, servicios de representación. Se prestarán servicios de representación, que es vehículo, viene arriba, vehículo coche, coche oficial, a los siguientes altos cargos o altas cargas de la Administración General del Estado. Al presidente, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, titulares de órganos directivos con nivel orgánico de subsecretario, delegados del Gobierno, servicios de representación a los directores generales y de más altos cargos con rango asimilado, los órganos constitucionales y de relevancia constitucional. Como servicio de representación a las siguientes autoridades, sus presidentes y vicepresidentes, defensor del pueblo y fiscal general del Estado. Miembros que, de acuerdo con sus leyes reguladoras, integran los plenos del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Consejeros Permanentes del Consejo de Estado y secretario general de este órgano constitucional. Presidentes de sala y miembros de la sala de gobierno del Tribunal Supremo, así como el vicepresidente de dicho tribunal, los secretarios de las mesas del Congreso y del Senado, el adjunto primero y el adjunto segundo del defensor del pueblo. Y al resto de autoridades en activo se les prestará esta clase de servicios en la forma que se determine por el parque móvil del Estado, condicionado a los recursos disponibles. También se prestarán servicios de representación a la jefatura del Estado, a los expresidentes del gobierno, como no, o sea, si tú has sido presidente del gobierno tienes que tener coche oficial toda tu santa vida. Pero prosigue, servicios de representación a los directores generales y asimilados. Fijaos, y luego lo veremos, que en la página del gobierno de España hay un apartado relativo al parque móvil del Estado, donde a su vez hay también un inventario de los vehículos oficiales. Como os digo, llegan prácticamente a 30.000. Os dejo el enlace al boletín oficial del Estado con la disposición de quienes van a tener coche oficial, al inventario y al gobierno de España, donde consta la regulación de los coches oficiales de los parásitos políticos. Por supuesto, los vehículos oficiales van a tener conductor. Y así el artículo 13 dice, conductores de vehículos oficiales. Los vehículos oficiales deberán ser conducidos por personal debidamente autorizado por el director general del parque móvil del Estado. Y por eso me parece una desvergüenza tremenda que detrás de un decretazo de ahorro energético por el que se nos impone pasar frío, calor y muchísimas otras medidas bajo sanciones de 60.000 a 600.000 euros, y tenemos que obedecer justo debajo hay otro decretazo por el cual se adjudican decenas de miles de coches oficiales que pagamos con nuestros tributos, exactamente con los tributos que nos obligan a pagar, porque si no los pagamos nos los quitan, nos los exaccionan a la fuerza. Por eso, por responsabilidad y solidaridad, Pedro Sánchez y todos los políticos, no tenéis que tener coches oficiales, porque no deberíais tener coches oficiales, y mucho menos ahora, por ahorro energético, utilizad el transporte público. Y si bien un presidente del gobierno o un ministro podríamos decir que no puede ir en transporte público, el resto de personas, de decenas de miles de personas que hay en España que lo utilizan de parásitos políticos y órganos institucionales, sí lo pueden utilizar. Y si no, que vayan en su coche como hacemos todos, y que paguen ellos su gasolina, y que paguen ellos su vehículo, y no nosotros. Es una auténtica vergüenza, pero es más, ningún partido político se ha quejado de esto, porque todos ellos chupan del coche oficial o han chupado del coche oficial. Desde Díaz Ayuso a Núñez Feijóo, todos ellos, la oposición, igual que el gobierno, y como todos los parásitos políticos chupan de coche oficial, ninguno se ha quejado de esto. Se quejan de otras cosas, pero no de esto, porque esto les beneficia a todos. ¿Y sabéis qué es lo que pasa? Que sobran los políticos, y sobran los partidos políticos. Son instituciones que meramente están ahí, para la corrupción, para la manipulación, para el mangoneo, para el amiguismo, y en absoluto para el bien de los ciudadanos. Por eso yo, con el Movimiento de Regeneración Política de España, quiero la desaparición de los partidos políticos, como organizaciones absolutamente anacrónicas, que deben desaparecer. Y por supuesto también los políticos, porque un político no es absolutamente nadie que tenga ninguna capacidad específica en nada. Es simplemente una persona que ha trepado en un partido político y ha llegado a un puesto de poder. Es un absurdo. Imaginaos una empresa, transporte aéreo, por poner cualquiera. ¿Qué hacéis? Ponéis a un político para que dirija esa empresa, para que diga quién tiene que llevar un avión de entre ellos, de entre los políticos, quién tiene que arreglar los motores, de entre ellos, de entre los políticos. Esto no tiene ningún sentido. Yo tengo un despacho de abogados, ¿qué voy a poner a políticos? Los políticos no valen para nada. Entonces, ¿por qué están ahí mandando? No tiene ningún sentido, no tiene ningún tipo de sentido, si lo pensamos despacio. El sentido que tiene es que ellos parasitan de nuestro trabajo. Son parásitos y por eso parasitan. Y parte de esa parasitación que hacen es el tener coches oficiales. Decenas de miles de coches oficiales. Por eso, por responsabilidad y por solidaridad, tenéis que dejar de tener coches oficiales. Si queréis que nosotros tomemos con un poco de respeto y con un poco de seriedad vuestras propuestas de ahorro energético. Y por cierto, Pedro Sánchez, que dice que hay que ir sin corbata. Si me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata. Eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético. Y he pedido a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también. Y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata. Mejor, Pedro Sánchez, te quitas la chaqueta y te pones manga corta. Que así vas a ahorrar más. Estaba pensando hacer el vídeo hasta sin camiseta. Así mucho más ahorrador que Pedro Sánchez, simplemente por llevar más allá el ahorro energético de Pedro Sánchez. Porque cuanta menos ropa lleves, más colaboras con el ahorro energético, según nuestro presidente del gobierno que nos toma, por tontos. Bueno, compañeros, si os ha gustado el vídeo, compartidlo. Sumaos a mi canal, haciendo miembros, si queréis apoyar este trabajo. Suscribíos con campanitas, si no estáis suscritos con campanitas, muy importante para que os avisen de los vídeos. Y pasáis por mi canal de Telegram, donde compartiré muchísima más información. Compartid el vídeo y nos vemos en siguientes vídeos. Lo siento, pero yo no tengo coche oficial.